Bienvenidos al último bloque, esto es Pocas Pulgas Guión Bajo. Ok, gracias por acompañarnos. Recordá, suscribirte a Bebe Sanso como siempre. ¿A dónde? ¿A YouTube? Claro que sí, el canal de YouTube es Pocas Pulgas Oficial. Hoy jornada muy especial, porque me gusta cuando ampliamos el espectro y para que tomes conciencia, como siempre te digo, la conciencia animal. Acá está, lo voy a decir fuerte para que después sea cariñoso. Y no se enojen, no es solo Go Vegan, conectá. Acá está lo que puede ser tu sanguchito, jamón y queso, acá está tu costillita de cerdo, acá está tu bacon. Tu bacon es esto, ¿ves? Eso que es un bebé hermoso que se llama Porky, que es recién rescatado, es lo que después se transforma en lo que vos desconectás y es tu plato de comida. Dicho esto, bienvenidas chicas de Salvando Vidas. Acá están a Abril y a Abigail con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos han traído a Black, que es este perrito hermoso, que ahora nos da el culito porque dijo, no, ya no quiero ni que vean mi cara, y está en adopción y tiene como ocho añitos. Y está el chanchito Porky, recientemente rescatado, por eso hago la bajada vegana para que vean que dicen, ah, pero qué sé yo, qué difícil. No, no es difícil ser vegano, difícil es ser animal, es lo que les hacen a ellos después para solamente saborear en nuestro paladar 15 minutos de algo que puede ser otra cosa y dejar que todos vivan. Así que gracias chicas por la labor que hacen. En este caso, la historia de Porky, ¿cómo es el rescate? Bueno, recibimos uno de los tantos alertas que recibimos continuamente, nos avisaron de él que estaba en zona sur, que estaba en riesgo de vida y bueno, no dudamos en recibirlo. ¿Cómo fue la situación? Bueno, nos contacta una rescatista y nos dice que había un chanchito que necesitaba lugar, que ella no lo podía ir a buscar y bueno, hasta que logramos contactarnos y organizar el rescate y demás, estuvimos con el corazón en la boca. ¿Cómo es que él queda solo? ¿Qué pasó? ¿Por qué él tiene cuánto? ¿Un mes? Sí, un mes. No sabemos bien. A veces, porque él llegó muy lastimado, a veces lo que ocurre y que está pasando mucho, ahora nos enteramos de todas estas cuestiones que quizás no se visibilizan porque son chanchitos y no importan. Pero los descartan muchas veces cuando no sirven, cuando se quiebran o cuando nacen con alguna malformación. Los matan directamente, no para consumo, sino porque no les sirven. Los matan para no ocuparse. Claro. Como no les sirve para lo que va a ser el consumo y para la venta, los matan antes de seguir cuidándolos y curándolos o atendiendo lo que les pueda pasar. Él, más allá de estar lastimado, no tiene ninguna afección. No, es chiquito, en realidad debería estar con la madre, pero bueno, nos estamos ocupando de criarlo mientras tanto. Es hermoso porque no sabés lo que es, te agarra, se duerme, si le tocas la pancita, ahora le voy a hacer otra tocadita de pancita y está en adopción recontarremil responsable o se lo van a quedar ustedes un tiempo. ¿Cuál es la idea? La idea es ahora tenerlo unos días más porque está con control veterinario, pero sí, está en adopción responsable. También tenemos otros chanchitos rescatados y otros por ubicar, porque cuando la gente se enteró de esto nos empezaron a contactar. Obviamente que no va a caer en manos de nadie que pueda literalmente carnearlo y hacerlo comida y hacerse el vivo, por supuesto que ustedes van a chequear bien que sea gente que le gusten los animales o que incluso ya tenga, o que tenga granjas o que tenga lugares grandes. Con un lugar grande, aparentemente me decías que, me causó mucha gracia lo que me dijo Abigail, ¿puede ser? Que dijo, o vos, no sé cuál, fue un combinado. Me dijeron, a bolitas más grande quizá menos tamaño. Parece que tiene las bolitas grandes, entonces no va a crecer tanto como pudiera ser un chanchote, ¿no es cierto? Puede ser, porque hay chanchos que tienen quizás tres meses y son más grandes y tienen las bolitas más chiquititas. Pueden llegar a tener el tamaño de black, por ejemplo, o un poco más. No estamos seguras, pero... Estamos a confirmar, pero no va a ser de los más grandes. No va a ser un super chancho. Claro. Pero va a crecer. Perfecto, pero va a crecer. Otra cosa, los chanchos son muy inteligentes, muchísimo más inteligentes que los perros. Siempre digo esto, está en el top five de los animales con inteligencia. conjuntamente con el delfín, con el chimpancé, creo que el elefante y algún otro. Y verdaderamente son muy inteligentes. Recomendarles también que ellos sigan ahí escarbando en los lugares con pasto y con tierra, esconderle la comida para que con su tremendo hocico vayan y hagan lo suyo. Y son muy inteligentes y reconocen rápido, ¿no? Directivo. O sea, la crianza puede ser, si alguno es debutante en esto y tiene perros, ellos pueden convivir, ¿no? Con perros, con gatos. Claro, conviven perfectamente con todo. La crianza es totalmente normal, son súper cariñosos, retienen rostro, memoria, voces, todo. Con chanchos grandes es medio complicado, más que nada la adaptación, porque quizás son muy territoriales. Claro, cuando ya son grandes. Claro, mezclar uno chiquito con otros grandes. Claro. Son medio territoriales. Pero no un chancho así chiquito con perros, por ejemplo. Claro, no, no. Ni con gatos, ni con nada. Tranquilamente, incluso solo. El problema es si tenés un chancho grande en adopción y lo metés en otro lugar, también va a haber problema con territorio y demás. Bueno, muy bien. ¿Ya han tenido experiencia de dar en adopción a estos chanchitos? Sí, cuando comenzó la pandemia, nos contactó una chica que en una granja tenían un chanchito que la madre lo había pisado y lo iban a matar por ese motivo. Así que, bueno, intervenimos en la adopción y nos contactó una ya adoptante de otros gatitos y perritos que tenía lugar y que, bueno, es vegana, así que era la mejor opción. Muy bien. Y lo adoptó y ahí también fue un clic para mí tener un chanchito. Tenía tres días de vida y ya entendía todo. Fue un clic y, por un lado, es magnífico poder rescatarlos de una muerte segura y darles una vida plena y digna. Y, por otro lado, también es conectar y saber que hay millones que nunca van a tener esa oportunidad por un capricho, quizás. Claro, claro. Sí, por algo que es cultural, por algo que lleva muchos años, por algo que es desconexión. Por eso yo insisto con esto y trato siempre de bajarlo al llano a mi manera, como me gusta hablar, que es como para que se entienda normal. Y por eso esta combinación que tratamos de hacer no es la primera vez que tenemos un chanchito más chico, más grande, mediano en el estudio y combinado con un perrito. Porque esta es la... Nosotros la vemos a ustedes con estas dos imágenes y es la típica. A uno lo cuido, le doy cariño, le doy todo, me lo llevo, es mi vida, duerme conmigo y al otro me lo como. Entonces, ¿quién decide a quién mascotear y por qué? Cuando los dos pueden vivir o los dos pueden morir. Eso pasa acá. En Indonesia muere Black también para comer. ¿Entendés? Digo, es cultural, es del humano, es raro. Lo cultural es lo que se hace mucho tiempo por años. En algún momento, para evolucionar, se puede dejar de hacer. Hablemos un poquito... Ahí tenés el teléfono, 3-2-3-2-4-8-3-1. La historia de Black. ¿Quién me la cuenta? Bueno, Black fue rescatado de Benavides. Había... Vos seguís hablando, voy a tratar de que Black dé la cara. Dale. Bueno, él estaba aparentemente atropellado. Estuvo en una especie de predio por muchos días sin recibir asistencia veterinaria. Estaba con mucho dolor, estaba totalmente paralítico, no podía caminar. Si seguía así no iba a sobrevivir. Lo rescatamos, ese mismo día rescatamos otros dos perritos más que también fueron internados. Estuvo alrededor de 10 días internado. Pasó por una cirugía. Pensamos que no volvería a caminar. Y bueno, hoy en día seguía de normal. Ya está castrado, vacunado. Y está esperando una familia definitiva que lo quiera y que lo acepte porque, bueno, a veces se complican las adopciones de los adultos. Sí, de los adultos. Mirá lo que es esto. Ya sabés quién es, cómo es. Peina canas. Carácter estable, pancho, tranquilo. Mucho amor tiene usted para dar unos... ¿Qué le queda? La mitad de vida. Después puede vivir 15, 16 años. Así que queda... Es como un labrador negro trucho, básicamente. Pero la verdad que es una hermosura. Es sumamente tranquilo. Se lleva con todos los animales. Se lleva con conductores. Eso es bueno también, ¿no? Con todo el mundo. Le damos fe que se lleva con conductores. Hola, Black. ¿Cómo estás, Blackito? Hola, mamá. Muy buen niño. Muy buen niño. Y huele a menta, ¿eh? Quiero decirlo. Porque si no, tiene la bandera italiana casi acá. Bueno, muy bien, Black. Se está portando muy bien. ¿Qué opinás del chanchito Porky? Señor mío. Ahí está. Lo vamos a... Mirá, lo liberamos para que él haga lo que quiera. Bueno, Black está en adopción. 3, 2, 3, 2, 4, 8, 3, 1. Ahí está. Muy bien, negro. Y lo mismo, ¿no? ¿Él convive con todos? Con gatos, con perros. Bien. Black no tiene problema. Black no tiene problema. Salvando vidas, ¿cuánto hace que está? ¿Me dijiste? Del 2016. Comenzamos rescatando en la fría de Pompeya lo que era el descarte de venta. Los animales que no eran vendidos. Muchas veces los tiraban en los contenedores de basura, en las vías del tren. Nosotros íbamos a revisar cada domingo los contenedores de basura de alrededores y, bueno, sacábamos los animales que podíamos rescatar sin hacer distinción entre especies, ¿no? Ajá. Porque todos sienten y todos merecen la oportunidad de una vida plena, digna, con respeto. Así es. Así es que lo hacemos. Con Cristina me decías que la mencionamos también, que es tu socia, digamos. Claro. Yo la conocí a ella con 15 años y ella tenía 62 y nos metimos de lleno en esto porque no pudimos ser indiferentes ante tanta crueldad a veces. Muy bien, Cristina. Y Abigail es rookie, rookie sensation. Se metió hace poquito, debutante. Hace cinco días y ya vamos como... Se metió hace cinco días y lleva como 20 rescates. Sí. Muy bien. Bienvenida. Yo ya venía de antes igual, pero por mi cuenta. Por tu cuenta. Pero ahora sos de salvando vidas. Ah, estoy acá. Vamos, muy bien. Mirá, o sea, bien pero mal. Fijate cómo se suma una persona más y en cinco días nada más ya tuvo que asistir, acudir, rescatar 20 animalitos. Mirá lo que hay en la calle. O sea, un pollito, un pato, un conejo. Sí. Y tengo una torcaza que está discapacitada. Fá, no te faltó nada. No me mees esta vez. Te estoy acariciando la pancita para que te calmes. No me mees, porqui. Mirá lo que es porqui. Me vuelvo loco. ¿Cómo no tengo el chancho? Yo, por Dios. Después relajamos. Mirá si me lo llevo. Tengo que... Los míos... Mirá, mirá. Me gusta mucho esa nariz que tiene usted. Me gusta mucho esa nariz que tiene usted. Ya tuvimos como seis horas de tránsito que tuvieron la experiencia de tener chanchitos. Y le gusta. Sí, sí. Es otro mundo. Muy bien, porqui. Muy bien, porqui. Bueno, ¿qué? ¿Me fui? ¿Qué onda? Me voy. Chao, me voy con porqui. Bien, perfecto. Se quedan en la pantalla nueve con Nico Kiatto. Chicas, gracias nuevamente. Gracias, Abril. Gracias, Abigail. Fenómenos. Besos a toda la gente que colabora con ustedes para colaborar con ella, salvando vidas. En Instagram ya lo tenéis en pantalla todo el tiempo. Sumate a salvar y el WhatsApp que lo tenías ahí. Para adoptar a porqui. Todos los domingos en Plaza Almagro, de 16.30 a 21 horas. Dos domingos, Plaza Almagro, 16.30. A 21 horas. Bien, con todos los perritos y gatitos y todo lo que está ahí. Y todo el animalaje que está en adopción. Gracias por acompañarnos.